Muchas gracias por continuar con nosotros, somos Telediario al Amanecer y tenemos información al instante, información de último minuto, se reporta la captura de presuntos pandilleros, esto sucede en el área de Escuintla, en el puerto de San José, me enlazo en estos instantes con el periodista Marvin García, que ya tiene toda la información. Marvin, adelante, muy buenos días. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos y televidentes, información que tenemos, nuevamente agentes de la Policía Nacional Civil han logrado la captura de presuntos asaltantes, integrantes de una pandilla que opera en el puerto de San José. Como recordarán, el día de ayer en horas de la madrugada también capturaron a alias El Diablo, El Trompudo y El Chucky, quienes estaban asaltando a turistas, así como vecinos de la localidad. Este día, nuevamente, han capturado a dos integrantes de otra agrupación delictiva que opera en el puerto de San José. Esta vez se trata de Carlos Rocael Ramírez, alias El Charly, de 22 años, quien mantiene un antecedente por el robo de celular con fecha del 30 de julio del 2017. Además, fue capturado Brian Adán Caballeros Lima, de 20 años, alias El Brian. Estas dos personas han indicado investigadores de Dipanda de la Policía Nacional Civil que integran una pandilla del barrio 18 de otra clica. Son aproximadamente cuatro clicas las que operan en el puerto de San José y están bajo investigación. Estas dos personas también se les ha incautado un arma de fuego. Es una 9 milímetros que fue robada el 21 de septiembre del 2016 en Palín, Escuintla. Además, también se les ha incautado un arma de fuego hechiza o construida artesanalmente que tenía municiones útiles, ambas armas de fuego con las cuales intimidaban a las personas que asaltaban. También se les decomisó varios celulares que ya habían robado a personas particulares, es decir, vecinos del puerto de San José y también a un turista. La Policía Nacional Civil ha redoblado la seguridad en la playa y también en el municipio del puerto de San José. Esto a raíz de que varias agrupaciones delictivas han salido a tomar por asalto a varias personas en este lugar, aprovechando que existe una masiva visita de personas a las playas del puerto de San José. Así que en menos de 24 horas se han capturado cinco asaltantes en el puerto de San José. Fui Raimundo en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales.